He venido de nuevo una vez más Señor, he venido que haces lo que es hoy. He venido de nuevo a escuchar tu voz, he venido de nuevo mi Señor. Te agradecemos que nos dé un día más y que nos vuelva a renunciar. Te agradecemos que nos dé un día más y que nos vuelva a renunciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Estamos poquitos, pero estamos los que queremos estar hoy. Y con mucha alegría vamos a celebrar este domingo 24 del tiempo ordinario, acercándonos a la tarde. Tenemos grandes lecciones que aprender en la liturgia de la Palabra. Hoy vamos a escucharnos los relatos tomados, socorridos por todos los predicadores, por toda la espiritualidad de la Iglesia, que es el Evangelio donde escuchamos la adaptación del Hijo Próvido, o del Padre del Espíritu Santo. Así que, vamos a poner mucha atención y desde el inicio de la celebración los invito a que tengamos una actitud humilde y a que nos reconozcamos pecadores a la presencia de Dios. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Toda Madre Luz y ante ustedes, hermanos, que he pecados por el pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María que siempre vive, a tus ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos y que se dan conmigo ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdónenos nuestros pecados y por siempre a la vida de Dios, hermanos. Amén. 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 Fiedad, Señor de fiedad, soy pecador de fiedad. 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 Fiedad, Señor de fiedad. Fiedad, Señor de fiedad, soy pecador de fiedad. Fiedad, Señor 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 de fiedad.